Es una fiesta cívica donde toda la población ha asistido a ejercer su derecho democrático, que es ejercer el voto, donde va a elegir sus autoridades municipales, sus autoridades que van a decidir cuáles van a ser sus beneficios, pues que van a recibir a través de sus autoridades municipales. Creemos que toda la población debe asistir a ejercer su derecho al voto, que debe decidir por sí mismo qué es lo que prefieren, cuáles son las autoridades que van a elegir de su preferencia. Estamos en un país democrático, estamos en paz, que es un gran beneficio para nuestro país. En todo el país, toda la población ha asistido, esos son los reportes que nosotros tenemos a nivel nacional. Hasta el momento no se han presentado ninguna alteración, ningún problema. Todas las juntas receptoras de votos se han abierto, algunas han tenido algunos retrasos, otras han sido de manera puntual a la hora señaladas. Creemos que todo debe transcurrir de manera normal. Si nosotros somos unas personas, digamos, cultas, y además tenemos ya bastantes años de ejercer el voto de un país que estamos, como dije anteriormente, en paz, yo creo que este es el momento que nosotros debemos demostrar que somos unas personas pacíficas, que somos unas personas que podemos decidir por nosotros mismos qué es lo que queremos nosotros para nuestro país, qué es lo que queremos nosotros para cada una de nuestras municipalidades, qué es lo que queremos nosotros en nuestros municipios. Entonces yo creo que este es el momento donde nosotros debemos, de todo lo que queremos expresar todos los años o todos los días, este es el momento, este es el día que nosotros debemos demostrar qué es lo que queremos, ¿verdad? Este es el momento que podemos decidir. Entonces decidamos el día de hoy ir a votar. Tenemos que ir, todo nuestro pueblo, ir a ejercer su derecho al voto. Gracias.